¿Qué es la Junta de la Diputación de la Diputación? ¿Qué es la Junta de la Diputación? Los municipios entre 7 y 10% nos lo gastamos en esta competencia de la que vamos a hablar hoy, de la gestión de los residuos. Los municipios entre 7 y 10% lo dedicamos a este tema de nuestros presupuestos, pero además es una de las competencias más antiguas de las que tenemos gestión. Por tanto, la evolución que se ha producido en los últimos años nos obliga a seguir evolucionando. No hay posibilidad de hacer las cosas bien si no innovamos y si no nos ponemos al día en la evolución de los temas. De eso se trata y aparte de cumplir la normativa ambiental, es importante que la labor que hace la Diputación, que hace la Diputación, pues podamos completarla con el sector privado, con la presencia que tenemos en esta Fundación, como uno de los miembros que somos como Diputación, pero que están todas las administraciones y en esta Fundación Forma Ambiental, también estáis las empresas que gestionáis con los distintos ayuntamientos los residuos. Y por tanto, pienso que esta colaboración público-privada es una de las cosas que hay que destacar al inicio de esta jornada. Y hoy, sin más demora y a la espera de que tengamos una jornada que sea lo más provechosa para todos posible, dar la bienvenida especialmente a los que habéis venido de fuera de Cataluña, de fuera de Barcelona y de fuera de Cataluña, que sois unos cuantos. Espero que paséis un buen día con nosotros. Y tiene la palabra el señor Leandro Barquín, director de la Fundación Forma Ambiental. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada que organizamos conjuntamente con la Diputación de Barcelona, a quien quiero reiterar nuestro agradecimiento por su devolución. Y como ha dicho el diputado, forma parte también del patronato de nuestra Fundación. Quiero dar las gracias, evidentemente, a todos vosotros por acompañarnos en esta jornada. Disculpa si en algún momento no hemos sabido gestionar bien el tema de las inscripciones. Las cerramos hace dos semanas y a pesar de que yo todavía ayer nos llamaba a alguien de sitios donde nos decía oye, tengo el billete pero no hice la inscripción, ¿no? ¿Cómo lo puedo resolver? Yo creo que lo podremos manejar suficientemente y nadie se quedará fuera de esta participación. Agradecer, sin duda, a los ponentes que nos acompañarán, tanto de la Mesa Redonda, que es de primer nivel. Hemos intentado estructurar una primera Mesa Redonda con participación de diferentes ayuntamientos y diferentes experiencias, en este caso mancomunadas, tanto en la Diputación de Vizcaya como de una experiencia cercana de una comarca que tenemos en el norte de Barcelona, que yo creo que nos dan bien las distintas visiones y las diferentes maneras de hacer y de gestionar este servicio público de los residuos municipales. Dos ciudades de primer nivel, como es el Ayuntamiento de Madrid, nos acompaña Ricardo García, subdirector, y sin duda también agradecer y dar las gracias a Eva Rero, comisionada de Ciencia del Ayuntamiento de Barcelona. La segunda parte, como sabéis, será una parte mucho más práctica, mucho más interactiva, mucho más participativa, en el sentido de lo que se trata es a partir del hilo conductor de la persona que conducirá la presentación de los cuatro talleres. Una idea es que pueda ser muy interactiva, participativa y de intercambio de experiencias. Hemos intentado, intentaremos montar unas ciertas dinámicas que permitan recoger las aportaciones de cada uno de vosotros y luego poderlas poner en común. Yo no quisiera, evidentemente, también agradecer a ECOEMBES, conocimos bien a ECOEMBES, su implicación en este tipo de iniciativas. De hecho, la jornada es el epílogo de una iniciativa que pusimos en marcha ya hace algunos meses, con unas fichas de casos prácticos sobre diferentes realidades en la gestión de asesinos municipales, tanto a nivel de Cataluña como a nivel de España, que yo creo que muchos de vosotros las habéis recibido, y en el caso de que no hayáis recibido y queréis verlas, son fichas de cuatro o cinco páginas bien explicadas, con antecedentes, las causas, el porqué, los objetivos, los resultados y, digamos, si no lecciones, en fin, los consejos de cada una de esas experiencias. Y si no las habéis recibido, las podéis consultar en la web de la Fundación, www.foronambiental.org. Están ahí colgadas, buenas prácticas en la gestión de recitos municipales. Decía que no quería acabar esta presentación, seré breve, de todas maneras, sin compartir o expresar algunas, digamos, mensajes o ideas que están contenidas en un informe elaborado por la Fundación Fundamental, que también podréis encontrar este informe, que es relativamente reciente, tanto en su versión, digamos, completa, son 12, 13 páginas, no mucho más, y la versión reducida, cuatro páginas, sobre un enfoque desde el punto de vista de la óptica municipal, de la gestión de residuos, con una aportación que lo que pretende es situarse claramente en reivindicación del papel socioeconómico y valor para la sociedad que aporta la gestión de residuos, como desde el punto de vista de la financiación. En este informe se recogen algunas de estas cinco ideas que rápidamente voy a mencionar. La primera es incidir una vez más en ese valor socioeconómico, el valor para la sociedad, de la gestión de los residuos municipales en España, que aporta aproximadamente 150.000 puestos de trabajo directos a nivel español, significa más del 25% del empleo verde en España, es decir, uno de cada cuatro, más del 1,2 de cada puesto de trabajo en España está dentro de la gestión de residuos. Representa alrededor del 31% de las empresas medioambientales en España, tanto empresas privadas como empresas mixtas o empresas públicas, y evidentemente como servicio público tiene un carácter estratégico y las inversiones en gestión de residuos tienen un claro efecto multiplicador sobre el territorio donde se realiza. Yo creo que este tema, aparte de poderlo conducir como un discurso a la sociedad, habría que integrarlo dentro de las decisiones a la hora de planificar, por parte de la administración pública, a la hora de definir las inversiones, evidentemente, las consideraciones desde el punto de vista medioambiental, que nos vienen muy determinadas con las directivas, con las marcos y con las experiencias de cada municipio, pero considerar este valor socioeconómico que aporta la gestión de residuos. La segunda idea es que España afronta importantes retos de cara, como sabéis, al año 2020, objetivos que vienen marcados también por directivas y que posiblemente estos famosos paquetes que van y vienen en la Comisión Europea de hojas de rutas de economía circular, lo que harán no será flexibilizar, digamos, esos objetivos ni graduar de manera más flexible, de los mismos, sino todo lo contrario, posiblemente, y París yo creo que determinar un poco el alcance en ese sentido, obligarán a esfuerzos complementarios a los que ya conocemos de cara al 2016, particularmente ya al 2020. Pero todo esto, que eso está muy bien de decir, y que luego la administración central y las autonómicas os pasa la pelota, los ayuntamientos y os dicen, bueno, ya veréis cómo lo resolvéis, pero tenéis que conseguir un 30, 40, 50, 60% de reciclaje, nosotros hemos estimado que significará, para poderlo cumplir, unas inversiones acumuladas de alrededor de 1.300, 1.400 millones de euros de aquí al año 2020, y además se incrementarán los costes operativos de las nuevas instalaciones que harán falta en alrededor de 300, 400 millones de euros. Con lo cual está muy bien establecido los objetivos, tenemos que cumplirlos, pero evidentemente si no se ponen los recursos necesarios y no se planifica suficientemente, será imposible poderlos alcanzar. Tercera idea que quiero transmitir es, y aquí también hay un informe de la Fundación Fundamental que podéis encontrar también en la página web, que es la contribución importante del sector de residuos a la administración del cambio climático, la gran capacidad que tiene el sector de residuos de reducir las emisiones directas, básicamente por deposición en vertedero, pero también la contribución que el sector de residuos hace a otros sectores de la economía, sectores regulados por el mercado, por los derechos de emisión y mercados de carbono, pero que sin embargo el mercado no lo reconoce ni la administración central reconoce esa contribución que hacen los ayuntamientos y que hace la gestión de residuos, tanto en una parte de recogida como en una parte de recogida. La cuarta idea es, y que esta la encontraréis más desarrollada en este documento, es que para ir a esa gestión sostenible de los residuos y alcanzar esas metas en el 2020, hace falta una serie de medidas de apoyo, medidas de apoyo que van vinculadas con lo que exponía anteriormente, la primera serie a convertir en ingresos económicos a las administraciones locales, su contribución a la mutilación de emisiones de CO2, un mecanismo de subastas de derecho de emisión, y Estados Unidos como sabe recibe dinero, depende de ese dinero que fluctúe en el mercado, pero sin embargo ese dinero va a compensar el déficit de tarifa y no va, efectivamente, a los sectores como los residuos, que además pueden generar empleo desde el punto de vista de proyectos domésticos. Segunda idea, que está además contemplada en la ley de residuos en la española, es ampliar la responsabilidad del productor a nuevas fracciones que se pagan actualmente con recursos públicos y que se deberían considerar nuevos sistemas de gestión y, bueno, ejemplos a los colchones, textiles, mueble, o por supuesto habría que hablar en serio de la materia urbánica. La recogida selectiva está muy bien, es necesaria, creo que además hay un compromiso ético, digamos desde el punto de vista de las emisiones, pero efectivamente hay que ver quién paga esto, cómo se paga esto y cómo se consiguen estos objetivos. Cuarta idea, también es que creemos que hay que desarrollar un marco regulador específico para la valorización energética de los residuos municipales que permitan su viabilidad y reconozcan la finalidad social y el carácter público de este servicio. Incluso, nosotros vamos desde el punto de vista de la aportación de esta idea, consideramos que la regulación de las energías renovables es evidentemente no un claro en este tema, porque daría para no un seminario, sino para discusiones muy profundas, pero también la gestión de los residuos o la valorización energética debería tener un tratamiento diferenciado dentro de las energías renovables, exactamente es lo mismo, generar energía de parques, digamos, eólicos o de parques termosolares o de otro tipo de material renovables, sino que efectivamente nuestro, no, el servicio público, que vosotros prestáis debería tener una consideración especial. Y por último, respecto a este paquete evidente, hay que desarrollar en serio una auténtica política fiscal verde en que permita orientar y incentivar los objetivos y incentivar los campos de comportamiento. Y acabo con la última idea, no es que venga ahí, pero que es claro es que el sector de los residuos tiene un discurso muy potente, creo desde el punto de vista de esta contribución de valor para la sociedad, que apelar a la responsabilidad del ciudadano está bien, es necesario, tenemos que seguir trabajando en el tema de la educación, en los incentivos económicos al ciudadano, pero efectivamente creo que hay un discurso que hay que dirigir a la sociedad desde el punto de vista de ese valor socioeconómico que aporta la gestión de los residuos y creo también, por último a cabo, decía el diputado, supongo que hay entre 7 y 10% de gasto en algunos ayuntamientos, ese gasto puede representar entre 15 y casi 20%, o sea, la primera partida de gasto en los ayuntamientos y creo que se debe situar en una de las prioridades dentro de la relación de los ayuntamientos con la Administración Central, no solamente con la Comunicata, sino con la Administración Central para conseguir a uno de estos objetivos y a una de estas medidas. Hecha esta introducción, desea que la jornada pueda las expectativas, hemos preparado una especie de animatías que nos juntamos en el programa, que no es muy complicado, pero efectivamente tendremos aquí la mesa redonda a continuación, luego la planta de abajo a la derecha estará la parte del café y luego haremos los cuatro talleres, que son dos en paralelo, dos más dos, en otro edificio está todo muy bien comunicado, todo muy bien orientado, todo muy bien explicado, pero por favor no os despistéis, cuando empiecemos a circular, nos vamos todos para allí. Estamos a vuestra disposición hoy y en el futuro para que creáis que desde la Fundación Fundamental podemos ser de vuestra utilidad y los agradezco nuevamente en vuestra asistema. Gracias.